... Hola. Hola. Ana y Manuel, ¿qué están? Te articula muy cotidiana, te hace pensar, te hace reflexionar. Yo creo que son situaciones más hoy en día en las que cualquiera se puede encontrar o nos hemos encontrado. Por muy férrea que sea la relación, al final no, en cualquier momento puede aparecer algo que lo tire todo por tierra. Nada y nos vemos, ¿vale? Vale. Hasta luego. Hasta luego. Treinta y tantos, está casada, té un fil, es feliz en el segundo. Una película en donde el espectador se tendría que identificar con un personaje, sino que debería de intentar comprenderlos a todos. Esto debe ser lo que llaman una prueba. No era tan fácil, ¿verdad? Debe ser la única manera de comprobar ciertas cosas. Ah, pero eso me parece una idea horrible. O sea que tienes que sufrir para darte cuenta de lo que tienes. Es justo. Tienes. Es justo. Tengo mucho miedo. ¿Miedo? Te ibas a ir a Madrid. Pero no me he ido. Te quiero. Corta. Corta. La mejor. Oh, qué horror, qué suponcio. Él siempre nos proponía que tuviéramos imágenes japonesas, de grabados japoneses o de cine japonés, ¿no? Por esa cosa pausada, ¿no? Y creo que lo ha conseguido. Nos hemos movido todos un poco así, como a la oriental. Venga, te acompaño. La comes. Lo he pasado muy bien. Sí. Hay que repetir. Nubes de otoño. Gracias. Nubes de otoño. Gracias por ver el video.